Muchas gracias y bueno, les doy la bienvenida. Espero que estén muy bien. En nombre del Ministerio de las Culturas, África y el Patrimonio, es un honor estar haciendo esta serie de capacitaciones de ahora cultura. Entendemos las problemáticas que tiene el sector cultural en estos temas, en los cuatro grandes temas que son estos módulos que conforman ahora cultura y sobre todo el tema que nos toca ver hoy día en este tercer módulo. Algunos ya estuvieron presentes ayer, viendo dos grandes temas. Ahora en este tercero queremos abordar algo que creemos que es fundamental. Las condiciones laborales de los artistas y los trabajadores de la cultura hemos visto que han tenido ciertas dificultades que se vieron quizás más en evidencia con la pandemia. Nos hemos dado cuenta de las condiciones que a veces tienen condiciones que no son las mejores. Hay precarización en algunos sectores y como una forma de intentar avanzar y de mejorar eso, creemos que el acercar conocimiento es una piedra fundamental para comenzar un camino. Porque muchas veces el desconocimiento de las herramientas de la legislación hace que no tengamos las mejores condiciones laborales y de seguridad social. Por eso lo que queremos lograr con este módulo es transmitir de una manera súper focalizada en nuestro sector y de la manera más amigable y cercana posible para ustedes estos contenidos que van enfocados específicamente en las regulaciones laborales, tanto para trabajadores dependientes e independientes. Sabemos que la mayoría de los trabajadores se desempeñan de forma independientes y por eso vamos a tener todo un módulo que es el segundo módulo dedicado a los trabajadores honorarios. Por eso que es súper importante y va a ser un segmento que creo que va a ser de mucha utilidad. Y como les decía, son dos módulos, en el primer módulo nos va a acompañar Daniela Valencia del Ministerio del Trabajo, a quien les puedo contar de su trayectoria. Estamos trabajando en una coordinación con el Ministerio del Ministerio del Trabajo hace más de un año para poder realizar este programa y Daniela nos va a ayudar con toda la parte que tiene que ver con regulación laboral, en específico el contrato de las artes y los espectáculos. Daniela es abogada de la Universidad Católica, es diplomada y actual candidata a magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también es profesora en la misma Casa de Estudios, en distintos ramos asociados al Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Y desde agosto del 2019 es asesora de gabinete de la Subsecretaría del Trabajo. Y el segundo módulo, que como les contaba, va a estar dedicado a la ley de honorarios, lo dictará Trinidad León, que es socióloga de la Universidad Católica y profesional de la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Producción Social con tres años en el servicio. Además les quiero reforzar lo que quizás ya escucharon ayer y también lo vamos a poner en el chat, que sabemos que esta información puede ser a veces como de difícil comprensión o quizás resulta necesario volver a repasar los contenidos, entonces van a estar en la página de Ahora Cultura, hicimos cápsulas para cada uno de los módulos, que son cápsulas que intentamos que quedaran lo más didácticas posible, lo más cercanas, y manuales, entonces para que ustedes puedan, si lo consideran necesario, después repasar estos contenidos ahí. Y bueno, no me quiero alargar más, quiero dejarlas con nuestras dos expositoras, y que aprovechen la jornada, hagan todas las preguntas que quieran, y esperemos que sea muy provechoso para todos. Muchas gracias. Gracias Tatiana por esa bienvenida y por estas palabras de estímulo en el marco de esta sesión sobre regulaciones laborales. Antes de iniciar y darle la palabra a nuestras dos relatoras, vamos a tener una pequeña actividad participativa, con además consultas que han sido sugeridas justamente por ellas. Y para hacerlo, les pedimos que abran el chat del Zoom, y ahí encontrarán un link, pinchen sobre ese link, se va a abrir una ventana adicional, y en esa ventana van a poder ver una serie de preguntas que van a ir respondiendo. En este caso vamos a responder las dos primeras preguntas, que la primera de ellas es, ¿saben qué es lo que distingue un contrato de trabajo versus un contrato a honorarios? Pues ven que hay cuatro posibilidades que se les están dando, coloquen aquella que consideren que es la respuesta correcta. Vemos que la primera opción es el que uno implica un pago periódico y el otro no, el que el contrato de trabajo es de carácter indefinido, el vínculo de subordinación y dependencia, nada, ambos son iguales, es decisión del trabajador y empleador definirlo. Entonces, estas son, esta es la primera de las preguntas, vamos a dar unos segundos adicionales para que puedan responder esta consulta, y que será útil para nuestras relatoras para poder iniciar la actividad. Creo que unos segundos más para que puedan participar, y podamos tener sus respuestas. Como vemos, hay una, el 72.7% consideran que lo que distingue a un contrato de trabajo de un contrato de honorarios es el vínculo de subordinación y de dependencia. Bien. Sí, el link está en el chat, en la parte de arriba, podemos, ahí ya lo están colocando nuevamente, gracias, Cristóbal, para tenerlo. Bien, yo creo que podemos pasar igual ya a la siguiente pregunta, agradecemos a todos por su participación en este, y vamos a la siguiente cuestión. ¿Ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y del espectáculo? Hay dos opciones, sí o no, aquí es una respuesta, una pregunta cerrada, así que vamos a ir respondiendo rápidamente esta cuestión. ¿Ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y del espectáculo? Bueno, por ahora, abrumadoramente, el 77.8% considera que sí existe un contrato de trabajo especial. Vamos a ver que van respondiendo todos los asistentes, en este caso de la macrozona centro, que nos están acompañando en la tarde de hoy. ¿Ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y espectáculos? Pues yo creo que la tendencia se mantiene, y casi el 77% de los que han participado, bueno, ha bajado un poco ahora, pero más del 70% de los que han participado ya nos han indicado que consideran que sí. Creo que seguramente esto será parte de lo que vamos a abordar en las presentaciones que vamos a ver a continuación, y esperamos que esta información sea de utilidad, tanto a Daniela como a Trinidad, para poder desarrollar sus respectivas exposiciones. Así que yo creo que sin más, si quieres, empezamos, Daniela, te dejamos en el uso de la palabra para dar inicio a la formación. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias, aprovecho de agradecer en primera instancia al Ministerio por la, felicitarlos por la iniciativa y agradecerles por la invitación a nosotros como Ministerio del Trabajo para poder aportar en lo que podamos desde nuestra perspectiva de la Subsecretaría del Trabajo como también de la Subsecretaría de Previsión Social. La idea de nuestra presentación, que les voy a empezar a compartir, es poder abarcar los aspectos más importantes de la regulación laboral asociada a los trabajadores de las artes y espectáculos, y hemos tratado de consolidar lo máximo posible, no sé si ustedes ya lo pueden ver. ¿Sí? Sí, sí, ya se ve. Buenísimo. Entonces, habiendo tenido esas preguntas preliminares, que sin duda me van a ayudar a introducir y también a resolver las preguntas con la información que va a aparecer acá. La primera pregunta, entonces, desde la perspectiva laboral, y que es lo que nos interesa que ustedes tengan claro, ¿qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo está definido en el Código del Trabajo, que es este cuerpo normativo que consolida todas las normas respecto de las personas que se desempeñan bajo un vínculo laboral. Es un contrato regido, como les digo, por este código, que tiene ciertas normas especiales, y que se caracteriza por ser una convención. ¿Qué significa ser una convención? Que requiere el acuerdo de dos partes, ¿cierto? Una se llama empleador y el otro trabajador, quienes se obligan recíprocamente. ¿Y cuáles son esas obligaciones recíprocas? Por parte del trabajador prestar servicios, ¿cierto? Y por parte del empleador pagar una remuneración determinada. Quiero que se queden inicialmente con estos aspectos, base de qué es lo que es un contrato de trabajo bajo la regulación chilena. ¿Cuándo, en rigor, estamos en presencia de un contrato de trabajo? Porque ustedes pueden decir, a ver, yo estoy prestando servicio, ¿cierto? Para un empleador, ese empleador a su vez me está pagando, pero eso en sí, ¿todo es un contrato de trabajo? Bueno, la respuesta es no. Porque justamente, como vamos a ver más adelante también, existe la prestación de servicio bajo el contrato de honorarios, ya que ese contrato de honorarios no está regulado en el Código del Trabajo, sino que tiene una regulación civil. Pero, ¿cuáles son los elementos base de un contrato de trabajo para que el día de mañana ustedes puedan decir, mira, sí, estoy en presencia efectivamente en esta figura? Y son los que les pongo acá en la lámina. Si se fijan, hay un trabajador, hay un empleador. Entre el trabajador y el empleador, hay algún concepto que me gustaría que lo tuvieran en consideración y que ya varios lo contestaron correctamente en la pregunta, que es el de subordinación y dependencia. Si bien es un concepto bien técnico, es súper importante tenerlo en consideración para efectos de calificar cuando una relación es o no de trabajo. Entonces, entre el trabajador y el empleador existe esta relación de subordinación y dependencia, y a su vez, desde la perspectiva del empleador hacia el trabajador, hay el pago de una remuneración. Cuando concurren todos estos elementos, se da lo que se denomina presunción legal. Es decir, bajo la regulación laboral, se subentiende de derecho que hay un vínculo de subordinación y dependencia y que, por tanto, estamos en presencia de un contrato de trabajo. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es ese vínculo de subordinación y dependencia? Lo que les puedo decir, y en términos simples, porque la verdad es que todas estas materias son bastante técnicas, es que es un elemento distintivo de la existencia del contrato de trabajo que lo distingue del contrato honorario, de un contrato comercial, de un contrato civil, y en términos simples, este es un concepto que no está definido en el Código del Trabajo como tal, sino que ha sido la Dirección del Trabajo, que es la entidad administrativa a cargo de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, quien esta entidad ha determinado ciertos indicios de subordinación, ciertos elementos que la Dirección del Trabajo dice, mira, si efectivamente concurren en una determinada relación, entonces vamos a estar en presencia de un contrato de trabajo. ¿Y qué es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo a lo largo del tiempo que constituyen estos elementos de subordinación? Por ejemplo, que los servicios que se prestan por parte de una persona o de un empleador sean continuos, o que, por ejemplo, le tenga que rendir cuenta del trabajo realizado, o que tenga que cumplir un horario de trabajo, que se tenga que ceñir a ciertas órdenes o instrucciones que da el empleador. Todos estos elementos podrían eventualmente llegar a configurar una relación laboral, pero lo importante, y que me gustaría que siempre tuvieran claro, que todos estos elementos no se dan siempre. A veces se da uno, a veces se dan dos, a veces se dan combinados, y lo importante entonces es analizar caso a caso qué es lo que ocurre en una determinada relación para que el día de mañana se determine si estamos o no en presencia de una relación laboral. Ahora bien, respondiendo a la pregunta que se hacía inicialmente, efectivamente, y felicito a los que así lo hicieron en la encuesta, existe un contrato especial de trabajadores de las artes y espectáculos. Y este contrato especial está regulado también en el Código del Trabajo, para quienes que el día de mañana quieran buscarlo, en el artículo 145-A y siguientes. De ahí en adelante establece un catálogo de artículos que se refieren a esta regulación específica. Vamos a ver, ¿a quiénes les aplica este contrato de artes y espectáculos? Lo primero, la ley define y dice que este contrato regula la relación de trabajo bajo su dependencia y su ordenación, que es lo que les acabo de comentar, entre trabajadores de las artes y espectáculos y el empleador que tiene como característica que es un contrato de duración determinada, que tiene una fecha de inicio y una fecha de término, que puede ser un plazo fijo, puede ser una contratación por una o más funciones, o de otras modalidades que las vamos a ver en las láminas siguientes. Ahora bien, los contratos de arte y espectáculo, si bien las reglas generales que son de duración determinada, también pueden ser indefinidos. Se pueden celebrar sin un plazo específico entre el trabajador y el empleador. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿pero cuáles son los elementos base que distinguen un contrato de arte y espectáculo en relación con otras? Bueno, son los tres que les pongo acá. Que efectivamente hay un vínculo de subordinación o dependencia, que tenga una relación, perdón, una duración determinada, y que se trate de trabajadores de arte y espectáculo. Y entonces la pregunta que viene es, bueno, ¿y quiénes son los trabajadores de arte y espectáculos? Si pueden ver acá en la lámina, aquí se incluye, es la misma ley la que los establece, y acá ustedes pueden ver que se incluye a actores, ya sea de teatro, radio, cine, internet o televisión, a folcloristas, artistas incenses, cantantes, coreógrafos, o intérpretes de danza, ya autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, doblajistas y compositores. Todo este catálogo que establece la legislación son aquellas personas que se consideran como de las artes y espectáculo, y por tanto van a poder celebrar un contrato especial como el que estamos viendo acá. Igualmente, acá les pongo una notita abajo, es que se infiere que deberán ser considerados como tales aquellas personas que teniendo algunas de las calidades anotadas, más arriba, trabajen en los lugares o establecimientos, medios de comunicación u otros recintos que en la misma se indican, en los que se presente, proyecte, transmita, fotografía o digitalice la imagen del artista o del músico, o donde se transmita o que es grabada voz o música. En el fondo lo que quiero transmitir es que si bien existe este catálogo, este listado de quienes son personas de las artes y espectáculos, también pueden quedar consideradas otras personas en la medida que cumpla la información que yo les pongo acá abajo en esta lámina. Ahora vamos a, les quiero contar sobre las formas de contratación y cuáles son las menciones mínimas del contrato de las artes y espectáculos. Y yo les decía al comienzo que lo que caracteriza este contrato es que es de duración determinada. ¿Y cuáles son las opciones de una duración determinada? Las que les pongo acá. Puede ser por un plazo fijo, yo puedo contratar a una persona también para que cumpla una o más funciones específicas. Puedo contratarlo por una obra en particular. Puede ser que no exista una obra sino que también por una temporada en el caso de que sea más tiempo, por ejemplo. Y también se puede contratar por un proyecto específico. Lo importante es que cada una de las opciones que se escoja para la contratación en particular quede siempre bien escriturada y bien pactada en el contrato de trabajo. De tal manera que haya certeza para las dos partes de cuál es el plazo y cuándo se entiende cumplido el contrato de trabajo. Eso es muy importante. Y también acá les pongo cuáles son los plazos que tienen las partes para escriturar un contrato. O sea, yo hoy día acuerdo que voy a celebrar un contrato, ¿ya? ¿Pero en qué tengo una obligación de escriturarlo? Sí. Tiene que ser por escrito el contrato de trabajo. ¿Y cuáles son los plazos? Vamos a ver acá. Si es que el contrato es por una o más funciones, por una hora o por temporada o por proyecto y la duración de ese de ese tiempo es inferior a 30 días, entonces existe un plazo de 3 días desde que se incorpora el trabajador a prestar los servicios. Si se celebra por un tiempo inferior a 3 días esa contratación, por ejemplo, si es un solo día o una sola una sola un solo día en que necesito que el trabajador me preste su servicio, entonces ahí la ley exige que el contrato se escriture al momento de inicio de la prestación de los servicios. Ahora, si es un contrato a plazo fijo por hora, por temporada, o por proyecto cuya duración es superior a los 30 días, aquí se otorga un plazo de 15 días para poder escriturarlo y también se cuenta desde la incorporación del trabajador. Y por último, si es un contrato a plazo fijo que es inferior a 30 días, entonces las partes, en particular el empleador que es quien debe impulsar la escrituración del contrato, el plazo es de 5 días para poder hacerlo. Otro aspecto importante de este contrato es lo que se refiere a la jornada de trabajo y al descanso. Y acá ustedes se estarán preguntando cuáles son los límites que establece este contrato especial respecto a esta materia. Lo primero es que la norma acá establece y por eso mismo es un contrato especial, ya no es un contrato regido por las normas generales del Código del Trabajo, sino que es un contrato que tiene una regulación específica. y es que acá no les resulta aplicable la jornada ordinaria máxima, que actualmente son 45 horas semanales, ¿ya? O sea, podrían eventualmente trabajar más de ese tiempo semanal, sin embargo, el límite está en que en ningún caso la jornada diaria puede exceder de 60, perdón, de 10 horas al día. Por lo tanto, supongamos que hay un trabajador que tiene una jornada distribuida en 5 días, de lunes a viernes, en rigor, lo máximo que podría trabajar efectivamente durante esa semana son 60 horas, ¿ya? Por otra parte, acá les pongo que la determinación del horario y el plan de trabajo para cada jornada laboral se debe efectuar con la suficiente anticipación al inicio de la prestación del servicio. Este es otro ítem que también tiene que quedar claro en el contrato de trabajo debidamente indicado en alguna cláusula. Los trabajadores de las artes y espectáculos también es importante que sepan que están exceptuados del trabajo del descanso en días domingos y festivos. O sea, ustedes eventualmente pueden trabajar esos días, ¿ya? Ahora, si lo hacen en días domingos y festivos, lo que hace la legislación es compensar ese trabajo en esos días que son inicialmente descanso. ¿Y cómo hace la compensación? A través de un descanso que equivale a un día por cada día domingo o feriado trabajado, ¿ya? Y lo importante es que ese descanso tiene que tener una duración mínima de 33 horas continuas. Es decir, al menos tiene que partir en las 21 horas del día anterior al descanso y a las 6 de la mañana del día siguiente al que se tomaron de descanso. Y además, acá, se señala una regla que dice que si se acumula más de un día de descanso a la semana, se puede acordar una forma especial de distribución de lo que exceda ese día, ¿ya? Y en caso de pagarse, bueno, la norma dice al menos tiene que pagarse como hora extraordinaria, que implica que es con un 50% de recargo sobre el sueldo convenido por las partes en el contrato de trabajo. ¿Qué derechos especiales tienen los trabajadores regidos por este contrato? Primero, derecho a traslado, alimentación y alojamiento, donde la obligación es del empleador que tiene que costear este traslado, alimentación y alojamiento, y la norma griega que tiene que ser en condiciones adecuadas, tanto de higiene como de seguridad, y esto cuando las obras deban realizarse en una ciudad distinta a aquella en que el trabajador presta los servicios. Pensando que ustedes eventualmente viven en Santiago y tengan que hacerlo en una ciudad distinta, entonces el empleador tiene en estos casos la obligación de proveerles el traslado, alimentación y también el alojamiento. ¿Qué pasa con la participación en ensayos y actividades preparatorias? Bueno, la ley también se pone en este caso y acá regula expresamente diciendo que no se puede de manera arbitraria excluir a un trabajador de los ensayos ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de las actividades artísticas. ¿Ya? Otro tema importante es, bueno, ya sé quiénes pueden trabajar, ya sé cuál es la jornada, ya sé cuáles son mis derechos, y dentro de esos derechos también por supuesto está el pago de una remuneración. ¿Cómo se paga la remuneración de las artes y espectáculos? Como acá, recuerden que puede tener una duración determinada, ¿ya? Si esa duración es inferior a 30 días, entonces se tiene que pagar con la periodicidad que se haya pactado por las partes en el contrato, ¿ya? pero los periodos de pago en ningún caso pueden exceder la fecha de término del contrato, es decir, no les pueden pagar más allá del día en que efectivamente terminaron de prestar su servicio. Y por otra parte, si el contrato es de una duración superior a 30 días, entonces acá aplica la regla general del código del trabajo que también es la periodicidad que se haya estipulado en el contrato, ¿ya? Pero en ningún caso esa periodicidad puede ser superior a un mes, que es la regla general para todos los trabajadores del código del trabajo, salvo ciertas excepciones que también fueron modificadas hace poquito, como por ejemplo el caso del contrato de los trabajadores embarcados, que en ellos se permitía pagar al término del viaje, y a eso también se modificó, y ahora lo que se busca por la regulación laboral es que a todos máximo se les pague con la periodicidad de un mes. ¿Se podría pagar una remuneración, por ejemplo, quincenal? Sí, se podría, ¿ya? Eso queda a la dispersión de las partes, solo que el legislador se pone en el caso máximo, para que nadie pueda recibir su remuneración más allá de un mes. Otro tema importante relacionado con este contrato es el tema del uso de la imagen y los derechos de propiedad, ¿ya? El código del trabajo se pone en estas situaciones y regula, y ¿qué es lo que dice por una parte? Que el uso y explotación comercial de la imagen de estos trabajadores para fines distintos al objeto principal de la prestación de servicio siempre requerirá la autorización expresa del trabajador, ¿ya? Y eso también es importante que si se va a hacer así, se va a hacer uso y explotación de la imagen, que quede pactado en el contrato de trabajo o bien en un anexo al contrato que eso está haciendo así y que el trabajador lo autoriza. Otro tema importante es el derecho de propiedad de los trabajadores de las artes y espectáculos, ya por ejemplo lo que implica la creación de una obra, de teatro, por poner un ejemplo, acá los derechos de propiedad intelectual de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes en ningún caso se verán afectados por las disposiciones contenidas en el presente capítulo, es decir, en ningún caso se podría pactar una vulneración o que el trabajador quiera una situación de desventaja o que vea en desmedro sus derechos por alguna estipulación que las partes pudieran acordar. Eso está expresamente resguardado acá en el código del trabajo. Habiendo ya tenido claro entonces cuáles son todos los aspectos base de lo que constituye un contrato de trabajo de las personas de las artes y espectáculos, lo importante es continuar diciendo, bueno, ¿cuál es la importancia entonces de formalizar una relación laboral? En este tipo de situaciones ustedes saben es muy habitual que se celebren contratos de honorario cuando a lo mejor efectivamente en la práctica hay un contrato de trabajo porque ustedes ya van a saber cuáles son todos los elementos que constituyen un contrato de trabajo y a lo mejor usted está pensando oiga, sabe que yo a lo mejor tengo un contrato de honorario ahora, pero por todo lo que acaba de decir la Daniela hay un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de formalizar esa relación bajo una relación regulada por el código del trabajo? Bueno, existen hartas ventajas de la formalización y por eso también nosotros como ministerio siempre impulsamos la formalización ya sea a través de la escrituración del contrato de trabajo o también a través de la modificación pasando un contrato de honorario a un contrato de trabajo si concurren los elementos se acuerden que esto se revisa caso a caso y acá les pongo algunas ventajas de la formalización primero ahí se queda entonces pactada una jornada clara y definida por las partes cuáles van a ser los descansos los días festivos del trabajador va a tener obviamente derecho a feriado legal y los permisos que también son pagados por parte del empleador también va a tener derecho a indemnizaciones en caso de término de la relación laboral podrá tener derecho a indemnización por años de servicio o a la indemnización por ejemplo sustitutiva de aviso previo en caso de que no se avise por los 30 días de anticipación que exige la ley también va a tener derecho a fueros a licencias médicas las mujeres madres derecho a los permisos cierto de prenatal postnatal postnatal parental sala cuna alimentación etcétera por supuesto que también formalizar la relación laboral da mayor estabilidad en el empleo y claridad sobre la terminación del contrato de trabajo también acceso a cobertura en materia de seguridad social ya y también los derechos de sindicalización y negociación colectiva por último acá en esta última parte de la presentación les incorporamos algunas estadísticas que tienen como base los registros administrativos de la dirección del trabajo ya lo primero es a ver qué pasa con las denuncias en materia de contratos de arte y espectáculo como pueden ver acá en materia de denuncia desde el 1 de enero del 2012 al 30 de noviembre del 2021 que fue el último cierre se fijan acá no sé por qué está rayado con rojo acá pero hay sólo una denuncia en la región metropolitana y en ninguna otra región existen denuncias durante el año 2021 ya si existen otras en los años anteriores pero si se fija la tendencia general es que existen muy pocas denuncias en materia de contratos de arte y espectáculo ¿cuáles son las materias denunciadas? ya acá hay un registro de los ítems que son los que los trabajadores reclaman cuando interponen estas denuncias como pueden ver acá la la mayoría de esas denuncias tiene que ver con no escriturar el contrato de trabajo dentro del plazo que establece la ley y pueden ver que son 10 y la que sigue es que se excede de las 10 horas diarias de jornada que yo les comentaba que es el límite máximo y en general desde el 2012 al 2021 estas son las materias denunciadas que constituyen 39 ítems distintos y por último ¿qué pasa con la fiscalización? ustedes dirán es un contrato que se fiscaliza harto que se fiscaliza poco bueno la regla general es que se fiscaliza poco porque también hay pocas denuncias como les mostré en las láminas anteriores acá como pueden ver el del 2012 al 2020 ¿ya? hay muy muy pocas denuncias en el caso de la región metropolitana este año solo han habido dos fiscalizaciones ¿verdad? ¿ya? y si se fijan en las otras regiones tampoco hay fiscalizaciones y esto obviamente tiene la causa como les decía porque hay pocas denuncias y porque pareciera ser que en general o bien existe poca formalización de este contrato o las irregularidades no son tantas y quiero pensar que los empleadores son bien cumplidores en el caso de estos contratos y que por tanto por eso tampoco hay tanta fiscalización ¿bien? eso es lo que yo les quería contar desde la perspectiva laboral voy a dejar de compartir pantalla para ver si veo a alguien con cámara encendida esos son los aspectos generales y más importantes de lo que es la regulación laboral respecto al contrato de trabajo de las artes y espectáculos espero que hayan podido aprender sobre este tema que les hayan quedado claro cuáles son los aspectos más relevantes para que los tengan en consideración aquí estoy leyendo una pregunta de Luisa que pregunta ¿dónde se denuncia? las denuncias por todo lo que es la legislación laboral se hace ante la dirección del trabajo se puede hacer en la inspección que a usted le corresponda según su domicilio y lo importante es que ahora también se pueden hacer denuncias a través de la página web ya no es necesario acudir presencialmente entonces también existe una ventaja desde la perspectiva del acceso a las denuncias por parte de los trabajadores con eso entonces doy por terminar mi parte al equipo que está atrás muchísimas gracias Daniela por esta interesante intervención por toda la información que has compartido con nosotros ya hay varias preguntas de hecho en el chat y seguramente habrá más hacia el final así que bueno atenta para ese momento de intervenciones que seguramente y de intercambio que tendremos al finalizar la intervención de Trinidad que es la nuestra próxima relatora antes de darle paso justamente a Trinidad tenemos una nueva dinámica participativa y dos preguntas adicionales y nuevamente le vamos a pedir a los a los asistentes ¿vale? que puedan unirse a esta dinámica vamos a colocar nuevamente un link de AHA Slight ¿vale? en el cual podrán podrán responder justamente las dos preguntas vamos la dinámica va a ser muy sencilla similar a la que hicimos al comienzo en la que podrán responder las dos preguntas que se van a colocar en el chat recuerden que aparecerá este link se abrir pincharán sobre él se abrirá una pantalla nuevamente y podrán responder las dos cuestiones y en vivo podremos ir viendo un poco cómo es el comportamiento que va teniendo la audiencia en esta respecto a la pregunta ya lo vamos a colocar Catalina ya estamos en ese proceso el equipo está justamente por colocar el link que ya está de hecho ya estamos viendo la pregunta falta ya están viendo la pregunta pero ajá bien yo creo que hay que nuevamente está colocada la pantalla ya vamos a colocar justamente el link para que puedan ver de todas maneras aquí está el link de todas maneras voy leyendo la pregunta cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social recuerden en el chat para conseguir este link de la herramienta ajá slides y ahí podrán justamente conseguirse con las preguntas que vamos a hacer que son dos en este caso la primera cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social hay cinco opciones con aquellas que consideren la más correcta accidentes del trabajo y enfermedades profesionales invalidez sobrevivencia y vejez enfermedades comunes y asignaciones familiares seguro para padres con hijas o hijos con enfermedad grave o todas las anteriores aquí podemos ir respondiendo a esta pregunta les recuerdo que el link lo van a conseguir en el chat de Zoom así que si pueden justamente abrirlo podrán participar en esta pregunta pero vamos a dar unos segundos más para que puedan participar la mayor cantidad posible y nos preparamos igual ya para ir pasando hacia la siguiente pregunta en esta herramienta interactiva que hemos puesto justamente entre bloques en este módulo de regulaciones laborales yo creo que ya podemos ir hacia la siguiente pregunta en el mismo link van a poder tener acceso por lo tanto ya vemos que en el chat también están aprovechando para colocar justamente preguntas preguntas al respecto al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del SII ¿qué cotizaciones estaban pagando? al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del SII ¿qué cotizaciones estaban pagando? esa es nuestra segunda pregunta en este bloque para pensiones y salud para salud laboral para créditos hipotecarios para pólizas de seguros de vida o la opción es uno y tres a la vez esta es nuestra segunda pregunta vamos a a responderla vamos a dar unos segundos para ver el cien por ciento está respondiendo para pensiones salud aquí han sido categóricos en en las respuestas todas han ido prácticamente todos han ido hacia hacia el mismo sentido para pensiones y salud cuenta con el noventa por ciento de las respuestas hasta ahora yo creo que bueno vamos a dar un par de segundos adicionales para que todos puedan participar y así podamos tener esto como insumos para la siguiente parte de lo que es nuestra sesión de regulaciones laborales que esperamos que esté siendo de mucha utilidad para todos los asistentes bueno muchísimas gracias yo creo que podemos dar ya con esto paso a Trinidad para dar comienzo a la segunda parte de nuestra sesión sobre regulaciones laborales así que Trinidad te dejo en el uso de la palabra y bienvenida y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy muchas gracias Alex estaba viendo en el chat que aparecieron más preguntas de temas laborales no sé si Daniela podría responderlas al tiro o las dejamos todos para el final junto con lo que hacia el final si te parece ya perfecto bueno les agradezco la invitación siempre es súper bueno mezclar o compartir el espacio con un módulo de trabajo que haga un contexto general sobre todos estos temas de escrituración de contratos plazos porque la verdad es que nosotros hablamos un poco más específico sobre la seguridad social y el sistema previsional a veces nos quedamos un poco cojos en materia laboral así que excelente esta jornada doble bueno además que uno también siempre se está actualizando me confirman si ven bien mi presentación voy a aprovechar de abrir el chat paralelo a ver si van saliendo preguntas perfecto se ve muy bien la presentación así que gracias perfecto gracias bueno ahí alcancé a ver en el chat que Alison preguntaba desde cuándo tenemos un sistema de seguridad social bueno depende depende si las personas que trabajaban en las artes habían tenido contratos anteriormente ahí sí estaban cubiertos por el sistema previsional pero para las personas que trabajaban con boletas de honorarios esto es reciente así que en ese caso la confusión no era tan terrible porque desde solo el año 2018 que hay protección para las personas que trabajan a honorario ahora bien la justamente comenzamos esta presentación haciendo una clasificación de las distintas personas que pueden trabajar de manera remunerada entonces aquí vemos que las personas que son dependientes o como decía Daniela más específicamente en su presentación las personas que se rigen bajo un contrato de trabajo ya sea indefinido por plazo por obra o por periodos definidos han estado siempre obligados a cotizar hay algunas cotizaciones que se hacen descontando parte del sueldo de los propios trabajadores y hay otras cotizaciones que pone en este caso el empleador van de su cargo y esta siempre ha sido una cotización obligatoria pero desde el año 2018 que los trabajadores o trabajadoras honorarios han tenido que obligar o sea cotizar de manera obligatoria una sola vez en el año a través de la operación renta aquí me contaban antes de empezar esta jornada que hay personas que se están incorporando recién al mercado laboral hay personas que vienen trabajando hace años así que bueno quienes vienen trabajando hace años me imagino habrán habrán hecho el tránsito entre cuando era voluntaria la cotización cuando uno una vez al año en la operación renta tenía que seleccionar si es que renunciaba a cotizar o si efectivamente cotizaba bueno la mayoría de las personas renunciaba a cotizar porque así se recibía la devolución de impuestos cierto pero ahora esa opción no existe justamente con el fin de que los trabajadores independientes honorarios también tengan la protección que tienen los trabajadores dependientes y en caso de accidentes temas de salud incluso ahorran para pensiones comiencen a hacerlo yo vengo de una unidad que se llama educación previsional entonces obviamente nuestro objetivo es difundir los beneficios que hay de estar incorporado al sistema previsional yo entiendo la merma que tienen en los ingresos al no recibir la devolución de impuestos completa pero justamente esta nueva ley iba con la orientación de entregar protección y ya sea si uno sea independiente o dependiente contar con estos beneficios que como sistema es el objetivo las personas honorarias entonces les toca cotizar de manera obligatoria una vez una vez en el año en la operación renta que es en marzo abril de cada año pero también tenemos a personas todavía que son trabajadoras independientes por cuenta propia ese es el nombre que le damos a las personas que no emiten una boleta de honorario por hacer sus servicios de manera independiente y estas personas pueden cotizar pero de manera voluntaria cada persona podría incorporarse al sistema de salud tener seguridad laboral o las coberturas que vamos a ver en las próximas láminas pero cotizando de manera voluntaria una vez al mes existe una página que se llama PreviRed que reúne todas las áreas de protección y ahí se pueden hacer aportes mensuales para estar incorporado también Javiera pregunta ¿qué pasa con los artistas ya jubilados? ¿qué pasa con esa cotización anual? Mira justamente bueno hoy me voy a enfocar en los trabajadores a honorarios que me imagino que pueden ser gran parte de las personas que están mirando en día esta presentación y esto está regido bajo la ley 21.133 o comúnmente conocida como ley de honorarios por si la quisieran revisar más detalle y aquí justo traía las excepciones de personas que emiten boletas de honorarios pero no están obligadas a cotizar a ver si esto responde la pregunta de Javiera bueno esta es una ley nueva que empezó a regir el 2018 por eso esa fecha es importante y se establecieron ciertas excepciones para la obligación de cotizar en primer lugar con el criterio de los montos de las boletas de honorarios que se emiten en un año calendario o sea desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre hay que sumar el total de todas las boletas honorarios que se emitan da lo mismo si es una boleta por un monto muy grande o si son quizás una boleta al día da lo mismo el número de las boletas sino que el monto que todas ellas suman en bruto o sea antes del descuento y el límite se estableció en los cinco ingresos mínimos mensuales que actualmente están el ingreso mínimo si mal no me equivoco están en 370.000 aproximadamente el ingreso mínimo mensual entonces cinco ingresos mínimos ya serían como un millón seiscientos al año la suma total quienes hayan emitido boletas inferiores a o por el total inferiores a ese monto no les va a aparecer desplegado en la operación renta la ventana que los obliga a seleccionar las opciones para cotizar sino que van a seguir el proceso de la operación renta como estaban acostumbrados a hacer quienes hayan sumado más que estos cinco ingresos mínimos si se les va a desplegar esta opción que como les contaba antes no se puede renunciar a ella y van a tener que seleccionar las opciones que vamos a ver más adelante eso respecto al monto mínimo de las boletas también hay un monto máximo que es equivalente al tope imponible que tienen los trabajadores con contrato que el tope imponible es un concepto es un límite máximo para cotizar que es de dos millones y medio al mes o sea bueno quienes tengan ingresos altos y que como a los trabajadores honorarios se les cuenta los ingresos de todo un año hay que multiplicar este tope por doce y quienes tengan ingresos superiores a treinta millones en un año por sobre ese límite lo que queda sobre ese límite no está afecto a cotización así que ahí está el límite mínimo y el límite máximo para cotizar y también hay un criterio que es el de la edad así que aquí quizás esto responde la pregunta de Javiera que había preguntado anteriormente qué pasa para las personas que ya están jubiladas y emiten boletas de honorario aquí el límite no es estar jubilado o no sino que se estableció un criterio de edad como la ley partió en el año 2018 ese año se fijó como el límite quienes a ese año hombres hayan sido mayores a 55 años están eximidos de cotizar y quienes mujeres hayan sido mayores a 50 años en ese año recuerden hace tres años están eximidas de cotizar también esas personas hoy ya estamos a fines del 2021 pero hoy esas personas tienen hombres tienen 58 años y mujeres tienen 53 años o sea esas personas van a siempre ser el límite de la generación que quedó eximida o a quienes les tocó cotizar así que bueno me imagino que si alguien por ejemplo una mujer que tenga ahora 60 años y ya esté jubilada si esa mujer emite una boleta de honorarios va a tener que hacer el proceso de operación renta pero por edad no se le va a desplegar la opción que no se le despliegue la opción no significa que va a tener cobertura gratuita por así decirlo sino que no está obligada pero si esa mujer por ejemplo quisiera tener cobertura de salud va a tener que cotizar en las opciones de FONASA o ISAPRE pero de manera voluntaria el proceso no va a ser automático en la operación renta y bueno y también hay otro criterio que es para personas que estén afiliadas a otros sistemas previsionales como por ejemplo son las cajas de previsión antigua que ahora están administradas por el IPS que es el sistema previsional antiguo antes de las AFP esas personas si ahora emiten boletas de honorarios no tienen que cotizar en la operación renta y además por ejemplo quienes están en capredena o dipreca que son los sistemas previsionales de las fuerzas armadas y carabineros esos son todos los criterios edad límite mínimo y máximo de ingresos y personas que están cotizando en otros sistemas Simón pregunta si uno es dependiente y además es independiente el servicio de impuesto interno obliga a una doble cotización ahí depende si es que la cotización por honorarios cumple el límite mínimo si va a haber que cotizar por ambos ingresos es como por ejemplo si uno tuviera un contrato de trabajo de media jornada en la mañana y luego tengo otro trabajo en otra parte y tengo jornada en la tarde también los dos empleadores me descuentan lo que tiene que ver con previsión así que en este caso se usa el mismo criterio y si es que uno tiene un contrato de trabajo como dependiente mi empleador me va a descontar y pagar todo lo que corresponde y además si como honorarios cumplo el mínimo de ingresos también se me va a aplicar la cotización bueno eso también había preguntado Belén una doble cotización así que hay que ver el monto de las boletas a ver si es que alcanza el límite bueno me preguntan desde cuándo es pública esta información y dónde está publicada esto es una ley que bueno desde la reforma previsional del año 2008 que esta idea de que los honorarios empezaran a cotizar quedó instalada pero se fue postergando por diversas contingencias nacionales hasta que finalmente el año 2018 se publicó la ley es la ley 21.133 hay harto material en internet si es que más didáctico pero también la ley en bruto puede ser descargada es cortita no es tan larga así que ahí está la información pública ahora que ya revisamos quiénes son las personas que tienen que cotizar bajo esta ley vamos a revisar cuándo porque aquí los el calendario queda un poco corrido porque la operación renta sucede en marzo abril cierto y ahí queda un poco mezclado el calendario pero a ver si con este diagrama queda un poco más claro en la operación renta se revisan todos los ingresos que una persona tuvo durante el año anterior cierto ahora en la operación renta que viene en abril del 2022 van a revisar o servicios impuestos internos tienen la información de todas las boletas que como honorarios ustedes emitieron desde el primero de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 y a ese total de boletas hay que calcularle un 80% que va a ser nuestro ingreso imponible no se preocupen que esto lo hace automáticamente la planilla de servicio impuesto interno pero se los comento para que sepan bien qué es lo que se está cobrando cierto entonces nuestro ingreso imponible va a ser el 80% del total de las boletas brutas del año 2021 luego en abril cuando se despliegue la ventana de la cotización previsional van a aparecer dos opciones que es la de cobertura total o la de cobertura parcial no sé si hay alguna persona que ya le tocó hacer esto este año 2021 se acuerda de esta selección que había que hacer lo que más se recuerda uno de esta de esta opción es que la opción de cobertura total no devolvía nada en la nada de plata en la devolución de impuestos y la de cobertura parcial permitía recibir una parte de la devolución pero qué significa esto que voy a tener cobertura total hacia el futuro o cobertura parcial hacia el futuro durante 12 meses que estos 12 meses están traslapados con un entre el año 2022 y el 2023 ahora qué significa esta cobertura total o cobertura parcial porque uno lo que primero percibe es que una de las opciones me permite tener devolución de impuestos y la otra no pero esto está relacionado con las coberturas del sistema de salud y del sistema de pensiones que lo vamos a ver en las próximas láminas como son las cotizaciones más grandes la de salud es un 7% y la de pensiones un 10% estos grandes descuentos que se hacen de los ingresos para que las personas pudieran ir ajustando su su bolsillo y ajustándose a la idea de que la devolución de impuestos va a empezar a desaparecer como concepto porque todo lo retenido va a ir destinado a la cotización previsional se estableció una alternativa transitoria que va a ir aumentando con los años y esta es la alternativa de la cobertura parcial que el primer año de implementación fue de un 5% luego aumentó un 17% este año fue de un 27% y el próximo año va a ser de un 37% y así va y así va y así va hasta que la ley esté completa en régimen el año 2028 ¿y qué significa este 37%? bueno además de cotizar menos y eso es lo que finalmente me permite tener parte de la devolución de impuestos es que si estoy cotizando menos hay coberturas que no van a ser totales sino que van a ser como dice su nombre parciales ¿cuáles son las coberturas? eso es lo que vamos a ver más adelante en las láminas que vienen pero aquí es importante saber que las coberturas van a ser a futuro o sea lo que se pague en abril me va a entregar cobertura por 12 meses como sale ahí en el dibujo por 12 meses a futuro el segundo semestre del 2022 y el primer semestre del 2023 desde el primero de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023 y bueno aquí hay ciertas dudas a veces de qué es lo que pasa entre medio ¿cierto? qué pasa entre medio de abril y julio estoy sin cobertura o qué pasa bueno ahí pasa que si es que yo hice la operación renta el año pasado se van juntando los periodos entre que termina el 30 de junio la cobertura anterior y comienza el primero de julio la cobertura que voy a pagar ahora en abril y así se van juntando los periodos solo que están corridos en los semestres ¿cierto? ¿cuáles son las coberturas? las vamos a ver en las láminas que vienen son la del seguro de invalidez y sobrevivencia esto está en el orden en que se van pagando el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales la ley sana que es un seguro que no es muy conocido pero para la gente que necesita usarlo es bastante significativo el sistema de salud y el sistema de pensiones que son uno de los más conocidos ahora que sobre todo estamos en periodos de debates presidenciales y han sido temas que están bien calentitos ¿cierto? han habido hartas preguntas sobre esto estas propuestas entonces como les comentaba las coberturas van entre julio y junio del próximo del año siguiente al que se paga la cotización el seguro de invalidez y sobrevivencia tiene que ver con las pensiones de invalidez y sobrevivencia o sea va ligado al sistema de pensiones porque las pensiones en Chile como tenemos el sistema ahora pueden ser GES que son las más conocidas las mujeres nos podemos pensionar a los 60 años y los hombres desde los 65 pero también hay pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia que esto lo voy a mencionar cortito para que lo tengan como información si yo como persona tengo un accidente por ejemplo y me he invalido antes de llegar a la edad de pensión de vejez puedo con lo que tengo ahorrado en la AFP puedo solicitar una pensión de invalidez que va a pagárseme todos los meses pero por ejemplo si yo me invalido bueno yo soy joven tengo 27 años y me he invalido el próximo año la verdad es que alcancé a juntar bien poco en la AFP entonces esta pensión de invalidez debería pagárseme por todo lo que me queda de la vida pensión de invalidez desde los 28 a los 60 años y luego pensión de vejez durante toda mi vejez entonces lo que hace este seguro es complementar agregar un complemento para que mi pensión de invalidez sea financiada con lo que tengo ahorrado en la AFP más lo que aporte este seguro el tema de este seguro es que para que cubra tengo que tener el pago al día es por eso que no sirve que yo lo haya pagado solo una vez por ejemplo en una operación renta pero si después tres años después yo no he cotizado y me llego a invalidar la pensión de invalidez solo se financia con lo que tenía ahorrado en la AFP sin seguro entonces por eso siempre es importante tener la seguridad social cubierta durante toda la vida bueno y también pensiones de sobrevivencia que son las pensiones que quedan a los familiares en caso de que yo como afiliada fallezca cierto ese seguro es bien poquito lo que se paga es un 1,85% del ingreso imponible además está el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades laborales que cubre en caso de accidentes laborales o de trayecto que son los accidentes que puedo tener entre mi lugar de trabajo y el lugar donde mi hogar donde yo dormí o enfermedades laborales además da derecho a licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral que es en caso de que yo tenga un accidente laboral y si tengo reposo por ejemplo se me paga un reemplazo de mi sueldo o de mis ingresos por el periodo en que estoy en reposo además da derecho a pensiones de invalidez o de sobrevivencia en caso de muerte en un accidente laboral y tiene un gran componente de prevención aquí los trabajadores bueno les comento además que el seguro de accidentes del trabajo está hay organismos administradores de este seguro que son las mutualidades que son bueno todas privadas tenemos ahora en Chile tres grandes que son el IST la mutual de trabajadores y la H y además está el ISL que es el organismo administrador público el instituto de seguridad laboral los trabajadores honorarios como son independientes es como que fueran sus propios jefes cierto y son los empleadores quienes tienen que afiliarse a una mutualidad o organismo administrador entonces como los trabajadores independientes son sus propios jefes podrían afiliarse independientemente a alguna de las mutualidades y si no seleccionan alguna quedan por defecto afiliados al al ISL así que apenas esté el pago de estas cotizaciones es importante saber que tienen cobertura del del seguro de accidentes del trabajo y además dentro de este pago de esta cotización del seguro de accidentes del trabajo que es de un 0.93% está la ley sana que como su nombre son siglas que es el seguro de acompañamiento de niños niñas y adolescentes que esto la cobertura es en resumidas cuentas es un derecho al acompañamiento de hijos e hijas que estén en una condición grave de salud o sea en este caso la práctica funciona como una licencia médica para los padres y las madres de un niño o niña o adolescente que esté en una condición grave de salud generalmente la licencia médica me la emite un doctor una matrona por mi condición de salud porque yo no puedo ir a trabajar pero este seguro lo que hace es que si es que yo estoy a cargo de un hijo o de un niño o niña puedo faltar a mi trabajo justificamente y además tengo un pago que reemplaza mis ingresos por la enfermedad de un hijo o una hija aquí bueno si se meten a ver el detalle de las enfermedades que están incorporadas en este seguro está por ahora el cáncer proceso de implante accidentes con secuelas graves y hay varias condiciones graves de salud que están incorporadas en este seguro y bueno los dos grandes áreas que son el sistema de salud que puede ser bajo ISAPRE o bajo FONASA lo que entregan es cobertura en salud en modalidad de libre elección porque uno como 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 chileno o persona que vive en Chile tiene acceso a la salud pero si es que no cotizas para salud uno solo puede acceder a salud a través de FONASA y a la red pública de salud en cambio una de las ventajas que da cotizar en salud es poder elegir donde atenderse puedo atenderme en prestadores privados en médicos particulares por ejemplo y el seguro de salud FONASA o ISAPRE lo que hace es darme una bonificación en la atención además quienes cotizan para salud tienen derecho a licencia médica que es el permiso para faltar o ausentarse al trabajo asociado al pago de las remuneraciones a través del subsidio de incapacidad laboral en este caso las personas que son independientes y tienen contrato o sea no contrato honorario pero convenio de honorario por ejemplo la persona a la que le estoy prestando servicio no me va a pagar mi remuneración cierto si yo no estoy trabajando pero es el seguro de salud la ISAPRE o FONASA quienes me pagan este reemplazo de la remuneración por el periodo en que yo estoy en ausencia y uno de estos subsidios de incapacidad laboral y licencia médica más largo cierto es el prenatal y el postnatal así que quizás esto es una buena noticia es algo que se venía reclamando hace tiempo por los trabajadores honorarios que no tenían este tipo de coberturas que si tenían los trabajadores dependientes que estaban resguardados a través del contrato cierto esta cotización es más grande es de un 7% del ingreso imponible y último está el sistema de pensiones que como les comenté antes es actualmente es una modalidad de ahorro en que uno ahorra para una pensión de vejez de invalidez o de sobrevivencia que tiene una cotización de un 10% que va directamente a la cuenta individual que tenemos en una de las AFP y además de este 10% se paga una comisión que es distinta dependiendo de en cual AFP estoy yo afiliada o afiliado pero que en promedio es de un 1,1% hay algunas más baratas otras más más caras pero lo importante es saber que el 10% es lo que va directamente a la cuenta individual y bueno esta ley 21.133 como vimos en las estas láminas anteriores tiene hartos porcentajes asociados cierto el 10% más el 1% de en pensiones 7% en salud casi 1% en seguro de accidente del trabajo y casi 2% en el seguro de invalidez y sobrevivencia cierto aquí tenemos 2 3 10 20 casi 21% y lo que pasaba es que anteriormente solo se retiene el o se retenía el 10% de las boletas de honorario esto para fines impositivos cierto para que con esa retención se pagaran los impuestos que corresponden a los ingresos es por eso que esta ley lleva asociada un aumento en la retención de impuestos que ya no solo es para impuestos sino que también es para el pago de la previsión y como no alcanza con lo que se venía reteniendo a pagar todas las áreas de previsión se decidió que gradualmente se fuera aumentando el porcentaje de la retención de las boletas es por eso que partió en 10% ya este año vamos en un 11,5% y el próximo año va a subir un poquito más y va a estar en 12,25% y este aumento en la retención va a permitir que todo lo retenido pueda servir para pagar todas las áreas que vimos en la lámina anterior y se tenga cobertura completa en el sistema previsional bueno casi completa aquí quiero hacer un resguardo porque hay un área que hace la diferencia creo aquí también en cuál es la diferencia de cotizar como un horario o cotizar con contrato de trabajo que es el del seguro de cesantía el seguro de cesantía sobre todo ahora en pandemia fue un un área de la previsión que estuvo bien bien bueno que bueno que en Chile tenemos esta área no todos los países la tienen pero se queda un poco coja porque no todos los trabajadores remunerados están incluidos en este seguro los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios no cotizan para este seguro y tampoco lo hacen los trabajadores del sector público así que ahí bueno no podemos formar parte de este de esta área del sistema previsional así que quizás a futuro se puede perfeccionar un poco más esa área y aquí quería mencionarlo porque si hace la diferencia creo yo entre decidir bueno a largo plazo sobre todo si emitir boletas de honorario o tener un contrato de trabajo porque por muy poco que sea el periodo en que yo tengo el contrato quizás incluso un día ese contrato de trabajo lleva asociada una cotización al seguro de cesantía que es de cargo del empleador así que ahí hay una ventaja creo del contrato por sobre la boleta de honorarios que a largo plazo puede hacer una gran diferencia y bueno esa es la presentación esta era una versión un poquito más resumida creo que fueron pasando hartas preguntas en el chat así que voy a dejar de compartir para ver si las leemos Muchísimas gracias por esta presentación por todos esos datos que has compartido y todos estos elementos sobre el tema laboral que hemos podido revisar en esta en esta sesión efectivamente vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas recordamos que hay dos vías la primera que han estado utilizando en el chat en donde hay muchísimos comentarios que han ido haciendo los asistentes y la otra es levantando la mano para que podamos o para que puedan abrir los micrófonos y hacer las preguntas a viva voz como consejo en esta parte bueno los que puedan vamos a encender las cámaras también porque es bueno vernos un poco a lo largo de esta sesión así que nada vamos a empezar con las preguntas en el chat que hay hay unas cuantas yo las estuve revisando mientras ahora termino la exposición de Trinidad las que al menos competen a la primera parte relacionada con temas laborales no sé si les parece que haga un resumen de lo que vi y las vaya respondiendo todas no sé si que eso es más fácil me parece muy práctico así que perfecto Daniela Maggi gracias respecto a la pregunta de Máximo en cuanto a los plazos estos son de días hábiles ya que en la regla general en materia de código del trabajo y las excepciones desde días corridos que se establecen expresamente en el código Luis si no me equivoco había preguntado por el tema de la denuncia y él había comentado que se hace en la dirección del trabajo a través de la inspección respectiva ahora existe la posibilidad de hacerse la denuncia vía web en cuanto a la pregunta Javier por término de contrato los aspectos que yo les mencioné en la presentación son efectivamente las excepciones o los aspectos que distinguen al contrato de arte y espectáculo del resto de los contratos generales y por tanto en materia de terminación del contrato rigen las reglas generales ya de las causales de determinación y por tanto si es que por ejemplo hay un término por necesidad de la empresa corresponde entonces que se haga pago de la indemnización por años de servicio y la indemnización sustitutiva de aviso previo en caso de que corresponda pero es el régimen general en materia de terminación de contrato ya no hay una norma especial que los excluya de ciertas causales por ejemplo genial Javier era la pregunta después Belén preguntaba por el tema del derecho a imagen si era necesario escriturarlo en el contrato efectivamente sí ya la recomendación al menos personalmente es que siempre todos los aspectos que digan relación con el uso y explotación de la imagen y todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual se deje escriturado en el contrato porque uno por una parte se deja en clara cuáles son las condiciones que rige la relación entre las partes y también por un tema de certeza respaldo prueba el día de mañana que las partes van a tener claridad de cuáles son estos aspectos base que los rigen luego máximo hacía dos preguntas una en cuanto a los derechos conexos si era necesario establecerlos en el contrato o en anexo y mi respuesta es sí mi recomendación también es hacerlo de esa forma por la misma razón que le comentaba recién para que quede claro cuáles son las condiciones vigentes y respecto a su pregunta sobre modelos de contratos entiendo que Cristóbal le contestó con ciertos ciertos genial ciertas fuentes de decidarte respecto a distintos contratos muy bien muchísimas muchísimas gracias Daniela por estas respuestas que además han sido muy yo creo que muy rápido hemos hablado de muchos temas que han interesado a los asistentes tenemos levantada a la mano de Gonzalo Trujillo le pedimos que abra micrófono también que encienda cámara para poder oír su comentario o su consulta Gonzalo hola hola como están buenas tardes un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes bueno primero felicitar que nos hagan la bajada de la información con respecto a la regulación del sector artístico y cultural en la parte laboral porque creo que es un gran paso y de partida como gestor desconocía este tipo de aspectos qué bueno que se estén regularizados de alguna forma y lo otro que también me gustaría hacer la consulta es cómo se relaciona el sector público con respecto a esta área con los artistas me refiero no sé me contrata el teatro regional ¿cierto? y tengo un contrato por una presentación o por una temporada el teatro también se va a tener que regir por el mismo estatuto ¿cierto? y al momento de hacer el pago por Chile Compras también ¿no se va a tener que demorar más de un mes? esa es otra consulta que les quería decir y lo otro que también me gustaría que lo que estuviéramos hablando pudiera ser aplicable en el modelo en el modelo laboral ¿por qué lo digo? porque cuando yo por ejemplo me hago una hago una postulación o busco postulación en el sector artístico-cultural en el área laboral no hay no hay trabajo entonces cuando nosotros hablamos de contratos y las cosas laborales es como que yo levantar el emprendimiento y a la hora de querer contratar esa información me va a ser muy útil pero yo creo que la bajada más importante son a por ejemplo a los directores de cultura a los que tienen productoras a los que tienen canales de televisión que sí que sí tienen que ponerse a tono con el respecto de los de los contratos laborales ¿cierto? y el lineamiento que tiene el Estado con respecto a este a este sector artístico-cultural entonces yo creo que a lo mejor en materia de impulsamiento al empleo a lo mejor puede ser una gran idea de que se levante el empleo en torno a esto para que ese tipo de materias legales puedan ser aplicables porque ahora estamos como tratando de armar un contrato si lo hacemos y si contratamos a alguien tiene que tener esta estructura pero en el fondo el modelo económico no hay no hay un canal de televisión acá que esté contratando gente o que el teatro regional esté generando contrataciones porque pasa a ser un ente corporativo entonces los lineamientos de contrato son distintos porque pertenece al sector público está regido por otro estatuto entonces todo ese tipo de cosas nos pueden dar una orientación si me permiten Tatiana para responderle a Gonzalo es súper buena su pregunta porque me permite efectivamente hacer una diferenciación ahí en temas de aplicación de norma como tú dices Gonzalo en materia de contratación estatuto administrativo estatuto administrativo municipal hay reglas especiales y es una regla de contratación distinta al sector privado ya por lo tanto ahí habría que revisar caso a caso quién es el contratante cuál es el estatuto aplicable porque si hay norma especial estatuto especiales es el que debe aplicar ya dependiente que bajo la normativa laboral también el código de trabajo es supletorio de ciertos estatutos del sector público en materias que no estén expresamente reguladas y que no sean contraria pero a priori como le digo se tiene que ver caso a caso pero usted tiene razón en que existen estatutos especiales que son los que principal y primordialmente se aplican desde un inicio yo solamente para complementar a Daniela bueno y le doy las gracias a Gonzalo también por la intervención creo que efectivamente es muy necesario también capacitar como dices tú Gonzalo a la empleadora que va a ejercer este contrato pero la idea también de este programa un poco eran las dos cosas la convocatoria fue bien abierta para que participaran empleadores personas que tenían ya quizás los emprendimientos formados con varios de trabajo o quizás también el artista la persona que está partiendo que va a ser contratada porque la verdad que son temas que es muy importante que ambas partes tengan conozcan el tema y tengan la noción quizás claro quizás el empleador va a tener que efectivamente saber exactamente lo que tiene que hacer pero también es bueno que el que sea contratado tenga las nociones de qué le corresponde y en qué formato le corresponde este contratado es un poco el otro que quería rescatar era si esta información estos PPT que ustedes nos presentaron es posible que los pudieran hacer llegar al correo electrónico lo que pasa es que esta vitrina administra catálogos de artistas yo hago gestión de esto recopio la información la junto genero inferencias estadísticas y toda la información de ya sea herramienta de gestión administrativa artística etcétera etcétera le hago esta bajada a los territorios a todos las bandas los artistas que necesitan esta retroalimentación que yo recibo por eso me meto en estos cursos no solamente porque estoy en un emprendimiento con respecto a la economía creativa sino que trabajo con personas que necesitan esta baja de información y transmitirles herramientas son súper power y si tengo herramientas que vienen desde un gobierno primero es una información fidedigna y que ellos van a dar confianza al momento de recibirla y lo otro que son parámetros que yo no no es algo que yo voy a suponer ni que yo voy a validar como verdad sino que algo que es así no sé si me voy a entender así que a ver si nos pueden bajar esa información porque por lo menos para mí es muy relevante porque trabajo con muchas personas en el sector artístico de la región de Ojiín y puedo hacer llegar toda esta información que ustedes nos llegaron a más personas eso gracias no perfecto o sea ojalá llegar a la mayor cantidad de gente toda esta información Gonzalo hoy te compartí en el chat la página web de este programa de Ahora Cultura ahí estamos dejando también manuales de consulta para cada uno de los módulos y cápsulas audiovisuales cortas también de apoyo para las diferentes temáticas los manuales están bien desarrollados y lo hemos revisado en conjunto en este caso por ejemplo el manual del módulo 3 con el Ministerio del Trabajo está toda esta información y además tiene varios links de interés donde puedes consultar si quieres obviamente profundizar en alguno de los temas muchas gracias Cristóbal y también muchas gracias a Gonzalo por sus intervenciones estamos en la recta final de nuestra sesión y lo único es que quizás dos cosas Trinidad acaba de compartir un documento también en el chat los honorarios de cultura para que lo puedan revisar no sé si Trinidad quiera comentar al respecto del documento y señalar simplemente que veo varias preguntas que están relacionadas simplemente por reforzar que están relacionadas con el tema de posible doble cotización que tiene que ver con si una persona tiene un contrato dependiente y emite boletas en paralelo por servicios puntuales es una pregunta que se ha reiterado en el chat simplemente para reforzar ese mensaje Alex yo lo que envié al chat es la presentación que usé ahora por si la querían repasar o compartírsela a personas que les pueda servir y lo de la doble cotización es porque al inicio hablamos de que los trabajadores con contrato de trabajo es el empleador que les descuenta parte de su sueldo y además pone cotizaciones de su cargo y hace el trámite de cotizar ya sea mensual o si es si el contrato es por por un tiempo definido por una jornada lo hace en el acto pero la pregunta era qué pasa si alguien cuenta con las dos condiciones si tiene contrato de trabajo y además es independiente bueno cotiza en las dos modalidades por las boletas de honorarios cotiza una vez en el año solo por los ingresos por boletas y por los ingresos que tuvo por ese contrato de trabajo cotiza en ese periodo por el por el contrato de trabajo ahí qué pasa no es que uno pague más por la misma cobertura sino que por ejemplo si yo tengo una licencia médica y tengo mis cotizaciones como trabajador independiente y además por un contrato de trabajo tendría los subsidios de incapacidad laboral equivalente a los dos ingresos entonces al igual como pasa en pensiones voy a ahorrar lo proporcional a ambos ingresos en por ejemplo una licencia médica se me pagaría por mis ingresos como trabajador dependiente y por mis ingresos como trabajador independiente entonces no es que yo tenga que esté pagando dos veces por lo mismo sino que estoy pagando lo que corresponde a cada ingreso muchísimas gracias Trinidad por la respuesta no sé si algún otro tenga algún comentario o pregunta por realizar para aprovechar justamente estos últimos minutos sino quisiera a ver Máximo Gómez si en efecto muy bien Máximo perfecto bienvenido hola muchas gracias a raíz de lo que decía Trinidad me surgió una consulta súper cortita yo tengo varios casos de colegas que tienen esta doble militancia en lo privado y en lo estatal y pasa que como uno es independiente de repente es carga de otra persona que está sobre todo en las ISAPRES y cuando viene la devolución de impuestos uno aparece solo entonces me gustaría preguntarte qué pasa en ese caso si uno es carga y aparece solo en otro lado se produce un problema y no sé cómo solucionarlo esa es la pregunta sí gracias Máximo es una pregunta súper buena porque le pasa a mucha gente que quizás como no tenía esta protección como independiente aprovechaba la afiliación de alguien más para tener cobertura de salud principalmente y aquí hay una restricción que sucede porque ser carga de salud por definición corresponde a las personas que no tienen ingresos propios entonces como ahora es primera vez que el servicio de impuestos internos cruzó datos de previsión con los ingresos se produce esta incompatibilidad de seguir siendo carga pero además tener ingresos y que me retengan para pagar mi propia salud entonces lo que pasa aquí es que pueden darse dos situaciones primero que uno como carga no tiene acceso a todas las coberturas que tiene cuando es el titular de un plan de ISAPRE como carga yo puedo acceder a la compra de bonos de atención hacerme exámenes pero no en caso de enfermedad por ejemplo o de embarazo o de accidente yo no voy a tener derecho a un pago del subsidio por incapacidad laboral que es el pago por la licencia médica entonces ahí yo como trabajador voy a tener que decidir si prefiero tener la cobertura completa o todos los beneficios y quizás abrir un plan propio y dejar de ser carga por supuesto y así el plan le baja el valor a la persona que es titular tengo la opción de quizás ver un plan que se financie de manera conjunta hay algunas ISAPRE que tienen estas alternativas que no no existe la figura de un titular y una carga sino que hay dos personas que son titulares y que comparten un plan de salud ahí quizás una aporta más que la otra pero los beneficios son los mismos para ambos que creo que yo en este caso quizás puede ser lo más conveniente si es que se puede dar la posibilidad así los dos tienen la cobertura completa de salud y no solo los beneficios de atención y si no la otra es que bueno yo quizás esto creo que es lo menos conveniente pero si yo no sé soy carga de alguien que tiene un plan espectacular y no me permite tener esta doble contribución puedo dar por perdida o quizás mandarlo a FONASA la baja cotización elegir la opción de cobertura parcial donde me descuentan lo menos posible y tengo devolución de impuestos y seguir siendo carga pero ahí yo creo que es la opción menos conveniente porque no estoy ayudando a financiar un plan que podría salir más barato si es que las dos personas contribuyen pero no es posible no cotizar creo que hay que despejar esa duda ahora ya si la persona que es titular ya está aportando y pagando el plan completo hay que revisar en la planilla que aparece al final de la parte de la operación renta donde me avisa a qué institución se está enviando mi cotización porque por ejemplo cuando aparece pensiones me dice a qué AFP le envían mi ahorro cuando aparece el seguridad laboral que es el seguro de accidentes del trabajo aparece a qué mutualidad o si es al ISL están enviando mi cotización ahí hay que revisar si la parte de salud lo que corresponde a la salud lo están enviando a la ISAPRE que corresponde de la que yo soy carga o si me está reconociendo como un trabajador independiente puro y me lo está mandando por defecto a PONASA entonces ahí bueno si lo envía a la ISAPRE que corresponde quizás eso después se podría recuperar como excedente si es que excede el valor del plan pero hay que revisar si es que los datos están bien cruzados ahí ahora yo no te podría dar una respuesta porque también tiene que ver con que si es que la ISAPRE tiene los datos de todos los cotizantes y de las cargas familiares y se cruzaron bien los datos pero hay que revisar esa de hecho se puede revisar para atrás o sea yo me puedo meter a la página de servicio impuesto interno y ver el resumen de las cotizaciones del año 2021 por ejemplo y ver qué pasó en ese cruce de datos y en el caso de que se haya enviado a un lugar que no corresponde yo puedo pedirle aquí en la en la práctica tengo que pedirle a mi ISAPRE a la que corresponde que vaya a buscar las cotizaciones que se fueron a otra parte porque por ejemplo quiero dar el ejemplo salirme un poco de tu ejemplo máximo y poner el caso de una persona que a mitad de año se haya cambiado de ISAPRE por ejemplo o que se fue de ISAPRE a FONASA recuerdan que los pagos son por 12 meses futuros aquí no es que se pierdan las cotizaciones sino que yo le tengo que pedir por ejemplo si me cambié de ISAPRE a FONASA yo tengo que ir a FONASA y pedirles que recuperen los pagos por adelantados que se le hicieron a esa ISAPRE y que no corresponden a ISAPRE porque yo quiero estar en FONASA por los meses que quedan así que tengo que ir a la institución de destino de un cambio para que persiga las cotizaciones que no corresponden al organismo original en el caso de que yo me cambie así que ahí máximo en el caso de que por ejemplo las cotizaciones se hayan enviado a FONASA y correspondía que fueran a una ISAPRE la ISAPRE es la que tiene que ir a buscar las cotizaciones que estuvieron equivocadas en el destino perfecto muchas gracias 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 máximo y gracias por supuesto Trinidad por esa por esa respuesta ya estamos justo sobre el tiempo y queríamos o queríamos darle la palabra una vez más a Daniela y a Trinidad para comentarios finales y posteriormente también a Tatiana para darle cierre a esta sesión sobre información laboral que hemos tenido a lo largo de esta hora y media Daniela Trinidad gracias Alex por mi parte solo agradecer la oportunidad y la instancia quienes hicieron preguntas y estuvieron atentos a la exposición y pudieron participar también activamente con sus dúas a partir de lo que pudimos repasar en estos minutitos así que solamente muchas gracias finales bueno gracias Alex yo también agradecer por esta invitación y comentarles que yo vengo de una unidad que nos dedicamos justamente a esto a difundir información acerca del sistema previsional en su conjunto en este caso estamos en el caso de la jornada de hoy estamos hablando sobre cotización de honorarios pero también tenemos otras charlas u otra información otras presentaciones preparadas en caso de que quieran tener más información para personas que están cercanas a la edad de jubilación tenemos la charla de tipo y modalidades de pensión trabajo pesado que a veces también se mezcla con el área de la cultura en audiovisual en temas más logísticos así que dejar la información quizás a través de Cristóbal pueden hacer la coordinación para el próximo año ya este año tenemos cerrada la agenda en lo que queda del año pero en caso de que quieran seguir capacitándose dejar abierta la puerta a nuevas actividades bueno y yo finalmente dar una darle las gracias finales e incentivarlos a que como como empecé diciendo que usar estas herramientas que son las que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones laborales como preguntaban por ahí que esto lo tienen que conocer los empleadores claro que sí pero también es muy importante que los mismos los que sean trabajadores sepan cuáles son sus derechos para que puedan ejercerlos y exigirlos en el caso que sean contratados o cuando trabajen a horarios que sepan cuáles son los beneficios que se tienen y también entender que muchas veces decimos que los trabajadores de las culturas están desprotegidos y conocer que existen estas protecciones que esta nueva ley de honorarios por mucho que se trabaje independiente esporádicamente de todas formas existe una protección en seguridad social para los trabajadores de arte y cultura entonces espero que se queden que se queden con eso en mente y usarlo de aquí para adelante transmitirlo con sus contactos cuando se conversen estos temas de tenerlo de hacer conciencia de todas estas herramientas que existen y que nos pueden ayudar para mejorar nuestras condiciones eso muchas gracias a todos y ya viene el próximo el último módulo así es muchísimas gracias Tatiana muchísimas gracias Daniela muchísimas gracias Trinidad muchísimas gracias a todos los asistentes a Cristóbal por haber formado parte de esta sesión por sus intervenciones participación y esperamos que en general la sesión haya sido muy productiva para todos y que puedan aplicar todos los conocimientos aprendidos en sus contextos de nuestra parte nuevamente agradecerles por formar parte o incluirse en este proyecto de Ahora Cultura y les invitamos como ya ha dicho Tatiana a continuar en el próximo módulo que se realizará en nada en unos minutos en 20 minutos para para completar lo que son los cursos prácticos de Ahora Cultura y por supuesto a estar atentos a las diversas iniciativas impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio nos veremos dentro de nada 20 minutos de nuevo por aquí por Zoom un abrazo chau abrazos chau 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 Gracias por ver el video.